Magali Hernández Sarmiento es una mujer barranqueña de 40 años de edad, residente del Corregimiento El Centro, quien ha dejado en Alta Barranca Bermeja en la ciudad de Bogotá en el concurso Miss Plus A y Colombia. Este concurso se trata de las diversidades de cuerpo, de la mujer que se estanca de pronto en un bachillerato o salimos de pronto de casa y no sabemos qué hacer y decimos a los 40 años, ¿qué hago? No hice nada. Se trata de eso, de cumplir sueños y decirle a todas las mujeres que si Magali pudo, todas podemos, ¿verdad? Y es muy bonito nosotros sentirnos representadas porque muchas veces en la ropa buscamos algo que sea de acuerdo a nuestro cuerpo y no lo conseguimos porque las ropas hoy en día son 90, 60, 90, pero ya hay marcas que le están apostando y concursos de belleza que le están aportando a mujeres como usted y como yo. Esta mujer con disciplina y con seguridad ha llegado a alcanzar sus sueños y no se ha dejado complejar por su cuerpo, sino que ha sido un ejemplo para todas las mujeres que no se sienten seguras de sí mismas por su aspecto físico. Soy líder social, tengo una fundación donde las víctimas de la salud, por ejemplo, el cáncer de mamá, que tenemos una campaña muy bonita ahorita, soy mamá, tengo una hija de 19 y una niña de 17, soy empresaria, tengo mi marca de cosméticos y ahorita ropa que se llama Maga y ellas para mujeres acuerpaditas también y aparte de eso también atiendo un Fruber, Fruber la bendición, donde atiendo a todas las clases, o sea, me encanta interactuar con la gente. Miremos hacia el futuro siempre sin decir que nuestra mente es la que nos limita, porque a veces nos colocamos barrera, ay yo no salgo de acá y decimos, pero todo es mental, todo es mental porque cuando tú vences esos miedos se vuelve exitoso y cada día cuando usted abarca un éxito viene otro y otro y otro y son triunfos tras de triunfos. Magali se seguirá preparando para lo que será su próximo desfile, donde representará a Colombia en Costa Rica en el concurso Miss Plus Eye Colombia, en donde espera ser la ganadora para seguir cosechando triunfos en esta nueva oportunidad del modelaje.